Ahora que te vas Dejando vacío este corazón Que tanto te ama Ahora que te vas Me quedo sufriendo Me quedo muy triste Solo y sin tu amor Ahora que te vas Te quiero decir Que siempre estarás En mi corazón Y aunque pasen los días Junto con los años Serás tu mi amor Porque yo sin ti Me quedaré muy triste Porque yo sin ti Lloraré y lloraré Porque yo sin ti Sé que no será fácil Conciliar mis sueños Conciliar mis sueños Ay vida mía Ahora que te vas Me quedaré sufriendo Sin ti Ahora que te vas En mi soledad Sé que moriré De pena y de frío Pensando en tu amor Lo sé muy bien Que nunca Que nunca hallaré Un amor igual Ahora que te vas Te quiero decir Que siempre estarás En mi corazón Y aunque pasen los días Junto con los años Serás tu mi amor Porque yo sin ti Me quedaré muy triste Porque yo sin ti Porque yo sin ti Lloraré y lloraré Porque yo sin ti Sé que no será fácil Conciliar mis sueños Conciliar mis sueños